Puente Sports, lo emocionante del deporte. Tom Brady entró al libro de récords a ser el primer coreback en la NFL en llegar a las 100.000 yardas por aire. Esta marca la consiguió en el encuentro entre los bucaneros de Tampa Bay y los Rams de Los Ángeles, donde la escuadra de Brady logró la victoria por marcador 16-13. Brady es líder histórico de este departamento. Por detrás le siguen Drew Brees, Peyton Manning y Brett Favre, todos ellos jugadores retirados. El mexicano Eric Gutiérrez le dio el triunfo 2x1 al PCB Eindhoven en el Clásico de Países Bajos ante el Ajax. Con este resultado y la anotación del Guti, el PCB le quitó el invicto y el liderato de la Eredivise al Ajax de sus compatriotas Edson Álvarez y Jorge Sánchez. Eric Gutiérrez suma ya tres goles en la actual temporada 2022-2023 del fútbol de Países Bajos. Marisol Valenzuela informó para Proyecto Puente.